La comunidad de San Pablo, Petatitlán, celebra cada año la fiesta en honor a San Pablo y San Pedro Apóstol, el 29 de junio. Este año correspondió a la Orquesta de Selección José Pablo Moncayo de Casa de Música del ITC presentarse en el cierre de la feria, con la dirección de Rosa María Vázquez, directora de Orquesta e Institución. Una serie de piezas musicales fueron ejecutadas por las y los jóvenes integrantes, quienes contagiaron a las asistentes con su entusiasmo, sobre todo al interpretar un popurrí de mambo del músico cubano Damaso Pérez Prado, con base en el saxofón. El público agradeció las interpretaciones solicitando una pieza más. El lancor fue una pieza del cantautor mexicano Juan Gabriel. El municipio de Petatitlán de Antonio Carvajal se ubica en el centro del estado. Su nombre proviene del náhuatl y se interpreta como sobre estera de agua. Se le agregó de Antonio Carvajal en honor al personaje ilustre del municipio. Edith López, Ahora Noticias.